Hello, estoy súper fiel, la verdad, hoy dije me voy a poner a echar cuento en mi canal de youtube porque tengo un micrófono que me encanta, me siento así súper locutora, así programa de radio, me encanta y nada pues lo quiero probar con este vídeo porque yo estaba un poco estresada como estaban saliendo los audios en mi vídeo porque literalmente el audio provenía solamente de mis audífonos y ya porque mi teléfono está un poco ratata hoy les voy a echar un cuento de cómo yo logré entrar en una agencia de talentos en Venezuela en eso ya estaba pensando eso y yo digo wow, o sea, es demasiado fuerte cuando uno busca las cosas, cuando uno tiene como que convicción o sea, es muy increíble, en fin, yo les voy a contar la historia, cómo fue, o sea, cómo es que yo logré eso sin ayuda de mis padres sin ser modelo, sin tener ningún contacto y realmente pues tuve la oportunidad en mis manos resulta, pasa y acontece, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con pues las artes escénicas y tal o yo decía, Dios mío, pero por qué yo no vivo en Caracas para ir a hacer casting viviendo en Caracas igual yo no iba a hacer casting pequeñas porque mi mamá y mi papá son súper, o sea, ellos son súper cero, nada de lo que tiene que ver con estas cosas ellos son contadores públicos y es como que nada que ver, siempre trabajaron o sea, ellos como que no entienden de dónde mi hermana y yo salimos así, como tan artísticas el punto es que yo siempre les decía a mi mamá y a mi papá, no sé qué y ellos como que, ay sí, sí, esto me cuesta decirlo un poco, pero en Venezuela hay demasiados estereotipos no es difícil que te corten las alas rapidito y que te quiten la ilusión familiares, amigos, o sea, tú dices, tú apenas asomas la posibilidad de que tú quieres estudiar comunicación social o que tú quieres trabajar en medio o en televisión la gente lo primero que te va a decir, tú eres una enana primero, tú no tienes tamaño para eso o sea, como que si el talento lo definiera pues el tamaño o una talla específica pero bueno, eso es otro tema ajá, primero que yo demasiado enana, que yo parezco más chiquita de lo que soy y realmente pues es así, era algo que me acomplejaba antes ya no tanto porque pues ni modo, sabes, como que ni modo así soy yo y así yo soy súper petite y ya, no me importa básicamente, este, siempre en Venezuela uno tiene la idea, uno crece con la idea que para poder llegar a participar en algo que tenga que ver con radio y televisión no sé qué, tenías que tener un contacto directo, o sea, tenías que tener una palanca como quien dice entonces, y aparte tenías que vivir en Caracas o esperar a tener 18 años y participar en el Miss Venezuela porque todas las chicas que pasan por el Miss Venezuela pues son las únicas al parecer que tenían posibilidad de estar en la televisión y realmente no al parecer, o sea, eso era así yo no sé cómo es ahorita, yo no vivo en Venezuela desde hace 5 años pero uno crece con la idea de que pues esas cosas son para todo el mundo menos para una, porque una es marginada yo soy de Valencia, la ciudad de Valencia y realmente esa no es una ciudad, o sea, es una ciudad que queda muy cerca de Caracas pero obviamente no es Caracas, entonces es como que no, o sea, tú sabes como que tú tú vas a ser contador igual, tú vas a ser arquitecto, tú vas a hacer lo que tú quieras pero o sea, algo que tiene que ver con las comunicaciones jamás te vas a comer un cable resulta que empieza este furor que Violeta, estas series que empezó a sacar Disney que tenía mucho tiempo que no lo sacaba desde que, no sé, desde Floricienta, desde ese boom sale Violeta, que es esta chica argentina que está en una academia donde en la academia yo me fijaba que había actores de todos lados, o sea, había italianos había españoles y yo decía, wow, o sea cómo llegó esa gente a estar ahí yo necesito saber cómo se llega a la televisión entonces, bueno, nada yo estaba en la universidad estudiando, estaba estudiando mercadeo porque obviamente no estudié comunicación porque pues yo me dejaba muchísimo llevar por lo que decía la gente que bla, bla, bla que yo me iba a comer un cable terminé estudiando mercadeo que también es una carrera que me encanta a mí me gusta mucho la mercadotecnia el marketing y todo o sea, a mí me gusta eso también entonces, bueno, yo estaba estudiando mercadeo a la vez estaba trabajando en una empresa como asistente administrativo realmente siempre pensaba que esas cosas le iban a pasar a las demás personas pero no a mí hasta que un día a mí se me metió el bichito en la cabeza ¿por qué? porque después de este furor de Violeta y toda esta cosa de repente en Disney Channel empiezan a transmitir una serie que se llama Soy Luna para este momento yo trabajaba los fines de semana yo, a mí siempre me ha gustado trabajar bueno, no es que me ha gustado trabajar pero siempre me ha gustado tener dinero así que bueno, ni modo empieza este furor de la serie Soy Luna yo trabajaba en ese momento en un salón de fiestas y yo hacía el personaje de Violeta yo hacía personajes de princesas para las niñas que cumplían años y resulta que yo dije ay, ¿será que yo le propongo al chico que haga este personaje de Soy Luna? lo que pasa es que el tema con esta serie de Soy Luna era que es una serie que es en patines entonces bueno un día yo estaba está el televisor prendido de la sala y yo me pongo a ver este la serie, ¿no? ya yo estaba grande para este momento o sea, es decir no estaba como que tan en la onda de andar viendo series de Disney pero me llamó muchísimo la atención porque todo el elenco también era súper variado de todos los países y yo dije Dios mío ¿cómo habrá llegado esa gente ahí? yo sabía que esas series la estaban grabando en Argentina pero la protagonista era mexicana o sea, a mí yo decía no sé me llama demasiado la atención cómo llegó esa gente empiezo yo a investigar en internet este busco y busco y busco y busco y resulta que yo doy con un enlace o sea, como en la tercera página de Google yo doy con un enlace viejo que te mandaba al casting era una convocatoria de casting por internet para esta serie solamente que no daba los detalles de la serie no decía que era una serie que se llamaba Soy Luna ni nada todas las características de ese casting eran las características de los personajes de la serie entonces empiezo yo a investigar esta compañía y resulta que sí esta compañía eventualmente convoca extras actores nuevos de todos lados para participar en series en Argentina entonces yo decía bueno yo realmente si sale una serie en Argentina o sea, yo no yo no creo que pueda asistir a un casting o sea, yo no voy o sea, me parecía eso imposible yo no podía salir del país solamente hacer un casting básicamente yo dije mami usted tiene que buscar cositas aquí en Venezuela entonces una de esas yo me pongo en Google busca y busca y busca pero no o sea, se los juro yo me iba para las páginas ¿sabes? en Google página 1, página 2 página 3, página 4 o sea hasta que de repente yo doy con una agencia y esta agencia cuando yo me meto a ver todo el talento de esta agencia resulta que veo de primerita en la página web a esta chica que hizo de protagonista en un video de Chino y Nacho el video de me voy enamorando ese video fue un furor en Venezuela porque resulta que esta niña es una modelo ella no estaba enferma no tenía cáncer de eso trata la historia del video pero a esta chica la mandaron a cortar el cabello para eso y pues esta chica se volvió súper popular en Venezuela en ese momento entre los adolescentes y a mí me pareció súper curioso porque yo dije a lo mejor esta agencia le consiguió el trabajo a esta niña entonces yo dije no, no, no aquí donde está esta niña es que tengo que estar yo investigo bien la agencia me meto en Facebook me meto en Instagram me meto o sea yo investigo que realmente es una que es como que de las que está posicionada o estaba posicionada realmente ahorita yo les estoy hablando o sea yo les estoy hablando de 2016 2017 yo ahorita no tengo noción de cómo trabaja esta agencia ni nada pues resulta que es una agencia de talentos efectivamente de talentos y modelos y tal que convoca gente personas adultas en fin y de repente doy con el correo electrónico y mando un correo cuando yo mando el correo o sea todas estas mi mamá ni idea de lo que yo estaba haciendo mi papá ni idea de lo que yo estaba haciendo yo les digo que esto es una niña de 18 años en Venezuela a las 3 de la mañana buscando la manera de conseguir una agencia de talentos porque yo o sea yo me di cuenta que realmente necesitaba estar en una agencia y si bien yo no me metía en una agencia de modelos porque tú no eres modelo vas a gastar tu plata te van a ilusionar tú nada que ver o sea tú nada que ver mami usted usted va a estar en una oficina sentadita yo mando un correo y resulta que en este correo yo digo mira yo estoy interesada yo soy una chica de la ciudad de Valencia este yo no estoy muy lejos de Caracas no sé qué consideren la posibilidad de tenerme en su agencia yo quiero empezar a hacer casting con ustedes por favor y miren ellos al siguiente día me respondieron el correo yo me despierto enseguida me meto en la computadora correo respondido me dicen hola Carla sí cómo estás este nada los requisitos para entrar en la agencia me mandan una planilla en esa planilla los requisitos eran simplemente mandar tus medidas unas fotos tipo sabes como que de cara cuerpo completo y tal entonces yo bueno perfecto me dijeron que tenían que ser unas fotos profesionales este y que por favor las mandara para ver que que o sea que evaluaban ellos en base a las fotos a ver si me seleccionaban en una de esas yo le digo a mi hermana Vanessa por favor me tienes que ir a tomar unas fotos mis abuelos son los únicos en Venezuela que en ese momento tenían una cámara profesional cuando yo me tomo las fotos pues resulta que estas fotos quedaron bien pero no era lo que ellos estaban buscando yo las mando y me dicen no tu solicitud fue negada no sé qué y tal y yo dije sabes qué a mí no me negaron la solicitud por mi porte porque yo estoy segura que ellos probablemente sí les sirva yo como talento uno de los requisitos también era no tener este ortodoncia y pues ya yo me había quitado la ortodoncia hace muchos años entonces yo decía no 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 yo necesito yo necesito entrar y yo sé que yo no estoy entrando es por la calidad de las fotos agarré y me fui a tomar unas fotos profesionales ok yo tenía unos ahorritos agarré fui me tomé mis fotos y pues enseguida yo vuelvo a mandar las fotos como 15 días después y me aceptan ok cuando me aceptan lo primero que me empiezan a mandar casting casting y casting y casting y yo como que no puede ser o sea obviamente no eran casting para novelas ni series de Disney ni series de Benevisión ni nada de eso pero eran casting para comerciales y yo pues tengo entendido que así empieza la gente ¿no? entonces yo decía buenísimo esto me va a servir a mí para ponerme en el ojo público aparte que en ese momento en Venezuela ya los comerciales los estaban pagando en dólares entonces te mandaban el casting las características una foto de cómo te tenías que ir vestida y de paso abajo te decían cuánto dinero te iban a pagar entonces yo ahí podía decidir si de repente me echaba el viaje o no y en efecto me mandan a un casting un sábado que era para un video de Ricardo Montaner ok ese fue el primer casting que yo hice y pues me fijo mi hermana para Caracas todo bien pero bueno el punto es que hasta hace como dos años esta agencia me mandó un correo y me preguntó si yo seguía viviendo en el país para ver si me seguían mandando a casting o no porque estaban actualizando la base de datos obviamente yo les tuve que decir que ya yo no vivía en el país y pues que en efecto yo no saben como que no podía seguir formando parte de esa agencia este pero bueno es como que yo sentí que tuve la oportunidad así y de repente como que yo me fui del país y pues no pude seguir asistiendo pero pues yo les apuesto que si yo hubiese seguido yendo a los casting pues de 100 que siga por lo menos en uno quedaba yo sé que así funciona yo hablando con gente siempre lo que me decían en las líneas porque las líneas eran largas y tal me decían pues que en efecto sí que había que yo conocí a una chica que yo estoy casi segura que es una chica que ahorita tiene un podcast muy popular este yo estoy yo estoy casi segura que es ella yo la veo a ella y yo escucho el podcast y yo digo Dios mío es ella o sea es ella es ella una vez ella me dijo mira sabes que Carla tú tienes que venir a todos a todos los que te convoquen porque mira mi primer año yo no quedé en ninguno y después de que quede en uno fue como una bola de nieve y a mí me empezaron a convocar y a convocar y a convocar y a convocar entonces bueno ya así básicamente este así fue como yo entré en esta agencia nadie me la recomendó nadie me sugirió yo no ninguna nada de palanca de ahí y les apuesto amigos y amigas yo les apuesto que si yo hubiese seguido asistiendo a casting o sea yo doy mi testimonio de que no se necesita palanca solamente se necesita tener las ganas o sea como que buscarlo a mí eso no me iba a llegar pero yo se los juro porque si ustedes ven todo lo que yo tuve que buscar hasta la cuarta página de google y de paso no solo eso yo mandé las fotos y a mí me dijeron que no o sea y yo dije ¿sabes qué? pues yo lo voy a hacer bien y yo voy a mandar unas fotos buenas así fue que logré entrar así que nada bueno este era el cuentico que les quería echar el día de hoy porque es una excusa perfecta para probar a mi micrófono que me encanta me siento toda una profesional de hecho cuando no sé cuando pueda arreglar así como que un fondito más bonito y todo lo demás que no sea mi cama este pues ya me van a ver así como toda una profesional llamando gente y preguntando a ver quién se quiere ganar entradas por un concierto así que bueno nada like suscríbanse síganme en instagram por favor y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video